Música Son muchos los niños y jóvenes que han sido estudiantes del docente en música Fermín Acosta que durante varios años se ha dedicado a enseñar a estos jóvenes que enseñan a explorar sus talentos por medio del canto e instrumentos como la guacharaca, el acordeón y la caja Que por 30 años adquirió un compromiso con nuestra niñez y con nuestra juventud en el género de la música vallenata y a través de todos estos años hemos hecho una trayectoria de llevar a esta parte de Colombia, de Barranca Bermeja a un sinnúmero de festivales vallenatos como en Valladupar, como en Villanueva, Guajira como otros festivales a nivel nacional y de igual manera de llevar artistas a nivel discográfico como en el caso de Luis Mateus, un artista reconocido a nivel nacional e internacionalmente y muchos otros jóvenes que se han destacado en el rol de la música vallenata a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional La Escuela Vallenata de Barranca Bermeja para Fermín Acosta y para las 4.000 personas que han pasado por esta escuela la titulan como su segundo hogar, gracias a las enseñanzas, valores y principios que este guía musical les brindó y les sigue brindando en cada ensayo o presentación que realizan en Barranca Bermeja, la región, entre otros lugares del país Nos complace mucho ver que alumnos que han pasado por nuestra escuela han tenido una trayectoria, unos logros muy importantes, es el caso de en Valladupar, Jairo Andrés de la Osa Gerson Robles, Alvin Martínez y a nivel discográfico como yo te había dicho Luis Mateus Llevo un año y he aprendido tu cumpleaños, la cachucha bacana, la piña madura, los pollitos, se va el caimán, la cachucha bacana Tocara conmigo y guacharaca, las canciones que yo me hice son el happy baby, los pollitos, la piña madura y se va el caimán La verdad yo quiero ser profesional como algunos de los alumnos que ha tenido el profesor Fermín y que gracias a mi mamá he estado acá en este colegio tan bonito Los estudiantes y padres de familia agradecen las asesorías musicales, el respeto y la humildad que les brinda Fermín Acosa Sarmiento los días martes y jueves en la escuela Vallenata Él se suma a los héroes urbanos de Barranca Bermeja por su labor, compromiso artístico y por compartir sus conocimientos musicales para ayudar al desarrollo cultural de la bella hija del sol Me motivan varias cosas porque es pensar en el futuro de una nueva generación que ha de dejar en la historia huellas en otro sentido porque esa parte conflictiva, esa parte violenta eso debe ser parte de una historia del pasado que ojalá más nunca se vuelva a repetir ¡Gracias!